Análisis y en su caso, aprobación de los nombres para integrar la terna, para designar al titular que ocupará el cargo de juez de paz municipal durante la presente administración y que deberá ser enviada al Consejo de la Judicialidad Estatal. Número 15, Asuntos Generales. Número 16, clausura de la sesión. Por instrucciones de la Presidenta, pongo a consideración del cabildo la aprobación del orden del día, solicitando que se realice en votación económica quienes estén a favor, sírvanse, manifestándolo, levantando la mano. Señora Presidenta, el resultado de votación es el siguiente, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Para el desarrollo del punto número 5 del orden del día, en virtud de que el acta de la sesión solemne en materia del presente punto del orden del día ha sido distribuida con anterioridad, solicito al síndico municipal en funciones de secretario, someta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de la misma. Por instrucciones de la Presidenta, pongo a consideración de cabildo la aprobación del contenido del acta de sesión solemne, y si es de aprobarse la dispensa de la lectura de la misma, solicitando que se realice en votación económica quienes estén a favor, sírvanse, manifestándolo, levantando la mano. Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. Para el desarrollo del punto número 6 del orden del día, solicito al síndico en funciones de secretario, dar lectura a la propuesta que presenta para designar como recinto oficial de manera temporal. Hace tanto, se rehabilite el recinto oficial del Ayuntamiento Municipal para el desarrollo de las sesiones de cabildo, la cual, una vez leída, solicito sea sometida a consideración de cabildo en votación económica. Por instrucciones de la Presidenta, Gracias. Gracias.